El primer día que volví tenía en los pies de la cama el uniforme de trabajo que me había dejado mi viejo. Yo siempre en la escuela decía que iba a ser presidente. Todos tienen esa dificultad de que, bueno, a no ser de que herede algo o de que la cosa cambie rotundamente, sé que no voy a poder nunca comprar una casa. Si yo gano un sueldo bueno, generalmente bueno, 500 mil pesos, y yo tengo la capacidad de ahorrar 300 mil, son 300 dólares. Entonces, mejor lo liquido o me lo liquido en un viaje o disfruto el momento. Yo lo que veía con mis padres y con mis abuelos es que cada vez las generaciones que pasaban vivían mejor que la anterior. Hay que acordarse que a Macri, siendo una persona más moderada, la gobernabilidad no le fue nada fácil. Imaginémonos con mi ley. Pero que tampoco sabemos bien qué es lo que piensa Massa. También es un problema, de hecho, de preguntarnos cuál es el presidente ideal. Porque es una persona. Y en los países donde se busca el salvador, siempre les va mal porque no hay salvador. Seguro que te va a ir bien, aún en este país. Esperemos, esperemos y esperemos que me vaya bien también, gracias a este país. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy quiero hablar de política con alguien que me cae muy bien. No solo porque hablé ya de política con él, sino por cómo labura. Es nuestro jardinero, paisajista, Juan Manuel Stelic, uno de los mejores paisajistas, jardineros que tuve. Él mejor, la verdad que nunca conocía bien así. Nos hizo el jardín de Border. Trabaja en mi casa, vení. Lo voy a buscar. Es politólogo, tiene 26 años y quiero hablar de política, de la vida, del laburo y de vivir en la Argentina, teniendo 26 años con él. A ver si quiere. Yo creo que sí. Juan. ¿Qué haces? Hola. ¿Cómo estás? Qué raro laburando. Escuchame, Juan. ¿Vos me habías contado que eras politólogo? Así es. Vení, vamos a la sombra. Sí. ¿Podemos ir a la sombra? Sí. ¿Te animás a hablar conmigo adentro en una Border Session de política, de laburo y de todo? Obvio, me encantaría. ¿Sí? Dale. Dale, vamos. Bueno, logré traerte. Así es. Logré traerte. Me gusta hablar con vos porque la verdad es que cuando viniste a trabajar a mi casa, no solo que cambió todo el jardín, sino que dije, qué bueno, un pie que labura tan bien, se te ve joven. Y digo, ¿desde cuándo trabajás en jardines, en paisajismo y quién te enseñó el laburo este? Bueno, yo arranqué cuando terminé el colegio. Secundario. Secundario. Secundario a los 17. Bueno, cumplí 18 ahí al instante y me fui a vacaciones con mis amigos en el verano. Y me acuerdo que, bueno, dos semanas en San Marrano, primera vacaciones con amigos. Entonces, cuando volví, el primer día que volví, tenía en la cama, en los pies de la cama, el uniforme de trabajo que me había dejado mi viejo. Porque, bueno, había que laburar. Después me dejó el... Para que compró de regalo un uniforme. Sí, sí. ¿Qué doberoles se que usan? Como lo que estoy usando ahora, una remera y el pantalón. Y, bueno, había que ya arrancar a trabajar. Así que, bueno, inicié con el oficio de jardinería. ¿Él es jardinero? Él es jardinero, sí. Venimos de tres generaciones ya porque mi abuelo era floricultor. Él cultivaba plantas. Después mi papá decidió como dejar eso un poco de lado y meterse en lo que es el mantenimiento de jardines. Y la realización de jardines. Y, bueno, yo dije, si voy a dedicarme a esto, ¿por qué no lo profesionalizo un poco? Y estudié lo que es la carrera de diseño de jardines. Sí, porque la verdad es que nosotros, acá en Bordalboroto es el jardín que pueden ver ustedes, pero en mi casa también. O sea, no había manera que prendan las plantas porque se secaban, se secaban. Y vos armaste un diseño acá ahí al lado, hermoso, realmente. Bueno, en la vereda también, no sé, un genio. ¿Y eso dónde lo estudiaste? Y eso lo estudié en el Centro Pampa, que es una escuela de diseño. Tiene varias carreras. Yo estudié lo que es diseño de jardines. ¿Y vos armaste esto, Green Experience? Sí, esa es mi empresa. Porque, bueno, papá estaba como medio cansado. Bueno, le dejaste de la vida de un emprendedor en este país con todos los vaivenes que tiene. Y, bueno, me empecé a hacer cargo yo. La empresa de él la dejamos como de lado. Y me hice yo cargo de lo que es esta empresa, que es Green Experience. Pyme, obviamente, es decir, empresas como. Le queda muy grande, pero esperemos que algún día no lo sea. Esa es la que uno apunta. Y, bueno, hice el diseño, todo eso. Entonces, primero hiciste eso y después te pusiste a estudiar ciencias políticas. No, yo empecé a estudiar ciencias políticas ni bien terminé en mi colegio. Porque siempre, desde la primaria, que sabía que iba a estudiar eso. ¿Por qué? Porque me gustaba. Me gustaba mucho la política, me gustaba la historia, siempre de chico. Yo siempre en la escuela decía que iba a ser presidente. ¿Ah, sí? Sí, era como, decía, bueno, me gusta esto, tengo que hacer acorrección con eso. Claro, vos siempre arriba apuntás. Claro, sí. Si iba a ser jardinero, estudio jardinero. Entonces, ¿te interesaba desde chico? Claro. ¿Y cuando terminaste la secundaria, qué hiciste? ¿Las dos carreras a la vez? Hice, sí, empecé con ciencia política, que bueno, lo hice en la UBA, en la Universidad de Ciencias Sociales. Bueno, obviamente con mucha más grado de dificultad. Porque te quedaba re lejos. Me quedaba re lejos, sí, bueno. ¿Cuántas horas de tu casa? Y me quedaba una hora y pico, más o menos. Ah, más o menos bien. Sí, relativamente bien. Bueno, también el hecho de tener que ir al centro todos los días, después de trabajar, volver a 11 de la noche, salir a 11 de la noche de la facultad. Y también el hecho de que es una carrera, la cual recomiendo, porque uno aprende un montón de cosas, pero que te lleva mucho tiempo, porque tenés que leer mucho, mucho contenido bibliográfico. ¿Y cómo hacías? Porque tu viejo te propuso y vos aceptaste empezar enseguida con esta empresa. Claro. Pero estudiabas ciencias políticas y paisajismo a la par. Sí, empecé a los dos años con paisajismo. Va a condiciones jardines, ese es técnicamente el nombre. Y bueno, lo hice a la par. Y trabajando también, bueno, obviamente al trabajar con mi papá, él me daba cierta flexibilidad a la hora de decir, bueno, por ahí estoy, ya que tengo, esta semana que tengo muchos parciales, me tengo un par de días. Eso la verdad que se lo agradezco mucho a él. Además de enseñarme el oficio que, bueno, es de lo que vivimos, vivo yo y vivimos. ¿Viven juntos? Sí, sí, sí. ¿Tu viejo igual está a full, o sea, trabaja a full, está perfecto? Sí, todavía lo tengo ahí, lo tengo agachando el lomo, pobre. Sí, pobrecito, pero le gusta lo que hace. Sí, le encanta. Le encanta y sabe mucho del tema, ¿no? Sí, sí, sabe un montón. Siempre digo, yo estudié diseño de jardines tres años, que es lo que dura, y no sé ni la mitad de lo que sabe él, por manera que sé otras cosas, ¿no? Tipo bien cómo diseñar las plantas, poner todo, pero él en el abanico de cosas de lo que es la jardinería, el paisajismo, sabe mucho más por, bueno, los años que tiene de experiencia. Entonces, hiciste ciencias políticas y diseño de jardines, a la par, después de terminar la secundaria, me encanta esa escena en la que volviste de San Bernardo, ¿era? Sí. Y te encontraste con el uniforme de laburo, y hiciste todo junto, o sea, laburaste y estudiaste estas dos carreras. ¿Qué perspectiva tiene un joven como vos, que realmente ha hecho todo lo posible por salir adelante, en un país como este, en un momento como este? Y es difícil, es difícil, y eso lo veo en mí y lo veo en prácticamente todos mis amigos, si no son todos, ¿no? Esto de, bueno, algunos más, algunos menos, que algunos ganan más, algunos ganan menos, pero todos tienen esa dificultad de que, bueno, a no ser de que herede algo, o de que la cosa cambie rotundamente, sé que no voy a poder nunca comprar una casa, o por lo menos la casa que yo quiero. Por ahí un departamento, acá 20 años, 30 años, si ahorro el 80% de mi sueldo, ¿no? Entonces, es algo totalmente desalentador, decir, bueno, por ahí puedo comprar un auto, pero más de eso, difícil, ¿no? También es jodido el proyecto de alquilar, ¿no? Claro. O sea, no sé cómo lo hablan con tus amigos, porque si ya se empieza a hablar de cómo armar grupos para vivir juntos, como pasa en otros países, si la mayoría dice, no, yo me quedo con mis viejos hasta que pueda, todo lo más que pueda, construir en la casa de sus viejos, ¿qué cosas se hablan? Bueno, es un poco de cada cosa de esas, ¿no? Algunos, bueno, dicen, intentaré ahorrar hasta que pueda comprar algo chiquito, aunque sea un departamento, un terreno, lo que sea, y después construir como pueda, y vivir a mis padres, o, bueno, alquilar algo que no me sea muy caro, pasa que hoy con estas leyes que hay de alquileres que han estropeado totalmente el mercado, es más difícil, porque a nadie le conviene. Yo tengo un amigo que justamente labura en una inmobiliaria, y me dice, nunca vivió un momento en el cual las tres partes estén inconformes, porque la inmobiliaria cobra poco, porque el inquilino cuando alquila, después tiene, si sigue la ley, cosa que pocos hacen, tiene que perder un montón de plata, y porque después el que alquila no llega a pagarlo. Bueno, entonces... Estas son las cosas que más les preocupan, o que más te preocupan a vos, para no ponerte en boca de todo tu grupo etario, digamos. Y yo creo que es algo importante al corto plazo, ¿no? También. Decir, bueno, cuánto más tiempo voy a tener que alquilar o que vivir a mis padres. Que no es una preocupación que se vea en todo el mundo, ¿no? Porque en otros países tenés la posibilidad de acceder a una hipoteca, la posibilidad de alquilar algo no tan caro. Acá cada vez es más complicado eso. Entonces, es una de las grandes preocupaciones que... Y esa preocupación también incide en lo otro, ¿no? Porque tampoco podés proyectar armar una familia, sino podés proyectar vivir solo. Claro. Como que va con un catenado casi, ¿no? Como que es un poco... Yo lo que veo es vivir el hoy, ¿no? Veo mucho gasto en... No sé, que los bares están llenos, que los lugares donde hay mucha cuestión de recitales, de música, de shows que explotan en nuestro país. Pero debe tener que ver también con que si te ahorrás la guita de un show, no es que vas a hacer una gran diferencia. Claro, exactamente. Es el de... No sé, ponen un precio mínimo de un departamento, de una casa, en una zona por acá, arriba, de capital federal. 100.000 dólares. Vamos a poner un número. Por ejemplo, si yo gano un sueldo bueno, medianamente bueno, 500.000 pesos, y yo tengo la capacidad de ahorrar 300.000, son 300 dólares. ¿Cómo llevo 300 dólares por mes a 100.000 dólares? Entonces, mejor lo liquido o me lo liquido en un viaje, que ahora también viajar es muy caro al exterior, o disfruto el momento, ¿no? Creo que viene por ese lado también. Como que el contexto te lleva a contradecir un poco la historia familiar. Claro, exactamente. Exactamente. Que es un problema, ¿no? Porque antes yo lo que veía con mis padres y con mis abuelos es que cada vez las generaciones que pasaban vivían mejor que la anterior. Podían acceder a su casa, construir, viajar al exterior, cosa que mis abuelos nunca podían hacer. Ahora yo no. Yo sé que no puedo. A ver, me encantaría viajar por el mundo, pero no puedo. Con suerte puedo irme de vacaciones en el verano unos días, y eso que laburo un montón. ¿Cuánto te podés ir, laburando un montón, como yo te veo trabajar siempre, cuántos días te da para irte de vacaciones y a dónde por año? Y ahora, por ejemplo, me voy a Mar del Plata. ¿Cuánto tiempo? Me voy a ir de una semana. Una semana, la primera de enero, que bueno, es la más cara. Pero me voy a una semana cuando, el año pasado, por ejemplo, me fui dos semanas a Brasil, al sur de Brasil. Y es lo mismo, en dólares es lo mismo. El tema es que el aumento del dólar no fue acompañado por el aumento de nuestra capacidad económica. Totalmente. En nuestro raíz económico. Entonces es cada vez más apreciable. ¿Y cuántas horas por día laburás? Perdón que te interrumpí. ¿Cuántas horas, digo, por día laburás? Y varía mucho, pero yo, al ser yo, digamos, mi viejo y un solo empleado que tenemos, es el laburo este de la mano, de estar ahí, más después llegar a casa y, bueno, ver mails, mandar presupuestos. Entonces es un laburo de... Sí, mandar presupuestos, ir a buscar la tierra, diseñar el jardín. Diseñar el jardín, claro. Todo eso lleva tiempo. Después, bueno, no sé, los seguros del empleado, pagar a un contador, hacer la factura yo mismo porque esas cosas las hace uno o mi familia. A mí me mató que mandás un PDF por el laburo que haces en el jardín. Ah, sí. O sea, ahora cuando te sale toda esta publicidad no te vayas de mi jardín. No, no, siempre voy a estar acá. Claro, porque te manda un PDF con todo lo que hace en el jardín. O sea, nosotros con Ariel decíamos, este es el pie de otro país. O sea, ¿dónde salió? Como que te rinde cuentas. Es genial realmente el laburo que hacen. Lleva tiempo. Sí. Sí, sí. Es como muy exhaustivo y se ven los resultados. ¿Y hay alguno de los dos candidatos que el domingo, uno de los dos va a ser el próximo presidente, que te dé esperanzas? Y es difícil, ¿no? Es difícil porque los dos te generan mucha incertidumbre, sí. Obviamente, yo sé que mi ley es algo nuevo, ¿no? Eso es seguro. Eso es algo seguro que tenemos. Que mi ley es algo totalmente diferente a lo que veníamos dando. Pero no necesariamente por nuevo sea bueno. Sí, ese es el tema también. Y todo lo que plantea es algo que nunca se vio en otros países del mundo. Y mucho menos en un país como Argentina, con las complicaciones que trae. Entonces, no sé si me genera mucha esperanza. Pero es lo único que nos queda, sí. ¿Ves que dice cosas que son probablemente inviables? Sí. Pero a su vez no querrías apostar a lo mismo que hay hasta ahora. Y pasa que con lo mismo no nos fue muy bien, evidentemente. Yo no sé si voy a apostar a mi ley igual, ¿no? ¿No te harías decidido todavía? No, no. Casi seguro. O sea, no voy a cantar mi voto, ¿no? Pero no estoy decidido con ninguno de los dos. Entiendo que también muchas de las cosas que plantea mi ley son peligrosas. Y son absolutamente inaplicables en este país, ¿no? ¿Cómo qué? Y, bueno, él fue modificando su discurso, ¿no? Pero si vamos al discurso de hace unos meses, era, bueno, corte de subsidios, era como en su momento dijo Menem, una operación mayor sin anestesia. Y eso no iba a llevar a buen puerto, bajo ningún punto de vista. O sea, la liberalización, bueno, está bien. Ahora, a Macri, hay que acordarse que a Macri, siendo una persona más moderada, la gobernabilidad no le fue nada fácil. Imaginémonos con mi ley, cómo le sería eso. Entonces es difícil. Y después con Massa, es un ser que ha estado en la política hace años y que ha estado variando, o variando, sí, en el espectro de la política, en lo amplio. Por no decir que ha estado en varios partidos, de varios lados. Pero que tampoco sabemos bien qué es lo que piensa Massa. Porque si yo te pregunto, ¿qué es Massa? ¿Massa es kirchnerista? Massa es radical, liberal, porque también hace unos meses, ahora salió una portada de él diciendo que había que privatizar la facultad. Sí, cuando era más liberal, cuando tendría 30 años. Claro. ¿Qué es? ¿Es peronista? Bueno, lo que sea peronista no te dice nada. Entonces, también genera incertidumbre eso, ¿no? Que no sepamos cualquiera de los candidatos. ¿A vos te hubiese gustado que, por ejemplo, Massa sea más directo con su mensaje? ¿Te parece que te dijo poco para que le creas? Porque al principio de la campaña se mostraba con Cristina, se mostraba con Máximo, se mostraba con todo el kirchnerismo más puro. Después de las PASO hizo otra campaña. Y después del ballotage hizo otra campaña. En este último tramo, es como que, él dice, empieza mi gobierno. Ah, bueno, pero ¿cuál era? Claro. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Y bueno, habla del gobierno de unidad, muestra el apoyo de los gobernadores. Que, bueno, es todo un status quo que es el poder mismo político actual. Claro. Sí. Entonces, ahí vos decís, bueno, no lo van a tratar de voltear porque son todos los que están, pero ¿qué va a cambiar? Claro, ¿no? Tal vez. Sí. ¿Qué va a cambiar? Siento que él es el actual... Ministro. Ministro, ¿no? El tema de Massa es que, diga lo que diga, es difícil de creérselo hoy en día también, ¿no? Digo, Massa, yo tengo un amigo que es muy antiquichinerista y no podía creer lo resultado de las antiguas elecciones. Me decía, vos podés creer que gane Massa, no lo puedo creer, que gane de vuelta el kirchnerismo. Y yo decía, no, no hay que asustarse tampoco con Massa, porque Massa no es el kirchnerismo, ¿no? Digo, para los antiguichineristas. Massa es masista, por sobre todas las cosas. ¿Tenés amigos kirchneristas también? Sí, tengo amigos de la cámpora, todo. De la cámpora. Sí, yo hablo de política. ¿Y los amigos de la cámpora qué dicen de Massa? Y dicen que es un mal necesario en cierto punto, ¿no? Tenerlo ahí. Ellos obviamente prefieren tener a Cristina como... O aguado. O aguado, claro. No, de verdad, los números. Pero... Y siempre la excusa para poner a Massa, por ejemplo, es que era un tipo que... Si bien nació con el kirchnerismo en cierto punto, no... Después se puso de la otra villa, es que tiene que pervadecer el modelo, ¿no? El modelo kirchnerista. ¿Y vos les preguntás qué es ese modelo? Y... Sí, una vez lo hablamos, el modelo kirchnerista, la respuesta fue que es el modelo que mejor entendió el peronismo. El modelo que mejor entendió al peronismo. Al peronismo, claro. ¿Y vos creés en el concepto de justicia social? Sí. Sí, yo creo que sí. Pero... También creo que los resultados no terminan de ser buenos acá. Porque la justicia social sería, bueno, que el Estado interviene cuando, por diferentes posibilidades de origen, el mercado impide que alguien progrese. De todas formas, uno cuando vive se va dando cuenta que al final las cosas dependen de uno, ¿no? Que es poco lo que el Estado puede nivelar, más que algunas cosas como el acceso a la educación, por ejemplo. Pero que eso tampoco implica que termines una carrera. Puede ingresar un montón de gente a la universidad, pero el esfuerzo es lo que hace que logres, ¿no? Recibirte. Y eso es algo que está muy discutido hoy en día, ¿no? El tema de la meritocracia, por ejemplo. Claro. Que está mal, que está mal vista. Y vos qué pensás de eso. Y, a ver, hay que entender bien qué es la meritocracia, ¿no? Porque hay un mensaje transversado de eso, ¿no? La meritocracia no es que, digo, una persona que nació con mejores recursos que otra pueda acceder más fácilmente a un cargo y que aquella que no lo hizo no tenga ayuda de nada. Eso no es, digo, es el hecho de valorar el esfuerzo de uno. Si no, nada tiene sentido. Claro. En una sociedad no tiene sentido si no se valora el esfuerzo de la gente para lograr cierta meta. ¿Estamos en esa instancia en la que no se valora el esfuerzo? Y, a mí, ahora yo necesito más a una persona y me cuesta conseguir una persona para trabajar, ¿no? Porque, bueno, ahora tenemos mucho trabajo en verano. Y cuesta conseguir gente que realmente esté decidida a esforzarse para lograr ese sueldo. Que también es poco, alcanza para poco. Y entiendo también de ese lado que uno diga, bueno, prefiero hacer unas changas y cobrar unos planes sociales, que es lo que hace mucha gente, y no trabajar. O no, no trabajar de manera en blanco. Sí. Pero hay que ponernos en lugar de decir, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo hacemos para que esa persona esté decidida? Bueno, voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a ganar un buen sueldo, que me alcance para poder avanzar en la vida. Que es lo que cada vez se grada más en nuestra sociedad. Y es un poco el resultado de este modelo que ya está aquí en la vida. ¿Tenés pensado cómo sería el candidato o el presidente ideal en este momento de tu vida, a 26 años? Vos tenés la historia que tenés. ¿Cómo te gustaría que sea ese presidente que evidentemente no está representado en ninguno de los dos candidatos? ¿O qué proponga este tipo? Es difícil porque la Argentina es un país muy complejo. Si me la preguntás sobre otro país es más fácil porque, bueno, digamos, está todo como más... Claro. No como más claro. Más claro, sí. Yo creo que nuestro sistema político, y en general, nunca llega a los mejores. O normalmente no llega a los mejores. Llegan los que tienen más votos. Es un problema general, ¿no?, de las democracias. Si vos me preguntás cuál es el presidente... ¿Y por qué no llevan los mejores? Y porque necesariamente hay otras características que son más importantes. que es el hecho de ser carismático, el hecho de reunir gente, de reunir adeptos, de que... De tener un aparato de alguna manera. Claro. Porque tal vez no tenés tanta credibilidad, pero si cerraste con el aparato en este país, mueve eso, bueno, todo lo que requiere una elección en un territorio tan grande, ¿no? Sí, exactamente. Y que de todas maneras, también es un problema, de hecho, de preguntarnos cuál es el presidente ideal. Porque es una persona. Y en los países donde se busca de salvador, siempre les va mal porque no hay salvador. ¿Y qué presidente te gusta? ¿De qué país? ¿O a qué político admirás? Bueno, yo, por ejemplo, admiré mucho tiempo a Perón. Digo, siendo retrospeitivo, ¿no? Es más fácil analizar el pasado que el presente, ¿no? Pero digo, a Perón, Churchill, Roosevelt... Fueron grandes hombres de la historia que hicieron... Bueno, incluso, a ver, ahora que está el... Que le hicieron pisar el palito a Millet y con Thatcher, ¿no? Thatcher fue un personaje histórico importantísimo para Gran Bretaña. Para Gran Bretaña, para Inglaterra, no para el mundo. Para nosotros no lo fue, claramente. Yo no voy a andar mirando a una persona que no le hizo bien a la Argentina, pero entiendo que para su pueblo sí fue un gran líder. Que bueno, eso también fue un grave error de mi ley de no saber diferenciar, ¿no? Claro, sí, sí. En lo que es uno para buenos para otros y malos para los demás. Tal cual, no poder decirlo claramente y entender quién era la audiencia a la que le estaba hablando, ¿no? Claro, exactamente. Pero a lo que tenemos que apelar hoy en día no es tanto buscar un gran presidente, sino un sistema que funcione. Un sistema que funcione, un modelo que funcione. De país. Porque bueno, yo decía, el kirchnerismo fue un modelo que fracasó. Y la pregunta es, ¿y cuál no? ¿Cuál no fracasó? Bueno, seguimos buscando ese modelo. Por eso hoy en día mi ley tiene tantos votos. Porque la gente sigue buscando ese modelo, esa persona que nos dé una estabilidad económica, que nos dé la capacidad de ahorrar, la capacidad de viajar al exterior, la capacidad de salir adelante. En el largo plazo. Y vos, ¿tenés pensado en un plan con respecto a cómo es vivir o tratar de progresar en estas circunstancias? ¿Plan de vida? Sí. Porque sos previsor, no es que vas al tuntún. No, bueno, seguí trabajando. Y me pones garra también. Sí, seguí trabajando, seguí creciendo, seguí estudiando. ¿Qué más vas a estudiar? Exactamente. Bueno, entonces, nada, seguro que te va a ir bien, aún en este país. Esperemos. Y esperemos que me vaya bien también gracias a este país, que es lo que uno espera, ¿no? Digo, no tener que luchar contra la corriente, sino que la corriente también te ayuda un poco, como pasa en otros países. Totalmente. Y qué cosas, porque por tu trabajo ves un montón de gente todos los días, de distintos estratos sociales y que hace distintas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas destacás de la sociedad que ves? ¿Qué variopinta? O sea, es gente que puede tener un jardín, por ejemplo. Pero también vivís en tu barrio, tenés tus amigos. ¿Cuáles son esos referentes que destacás y que tenés como ejemplo? ¿En el día a día? Sí. Bueno, no, a mi familia, que es súper trabajadora, que hace las cosas bien, digamos, pagamos los impuestos, somos gente transparente. Después, bueno, la gente en general, que se sigue esforzando, digamos, no se rinde. Por más de que la situación sea compleja hace años, seguimos acá y seguimos laburando y seguimos haciendo lo que se puede. Por más de que te dé la corriente en contra. Creo que es eso más que nada. Gracias, Juan. No, de nada.